Continuamos con la doctora Marisol, que nos está explicando todo lo referente al canal nacional. Estábamos con el tema de la dominación, los que llegaron a dominarnos. ¿Qué sucedió con nuestro entorno, doctora? Los pueblos originarios, los pueblos mesoamericanos, tenían entre su cosmovisión una palabra muy significativa, que es comunalidad. Y esta comunalidad se da cuando ellos se conciben como parte de un sistema. Pero ese sistema no es solo las personas, no es solo el asentamiento humano, sino que es también la naturaleza. Incluso cuando se hablaba de un asentamiento humano, se hablaba de un altépetl. Y el altépetl era formado por tres elementos importantes, que eran el cerro, el cuerpo de agua y el asentamiento humano. Y esto es muy importante porque es una unidad ambiental vigente, que a través de los estudios ambientales, los que tratamos de profundizar un poquito en esto, nos damos cuenta que el cuerpo de agua no nace donde está. El cuerpo de agua nace en las escorrentías que hay en el cerro. Para que esto suceda, el cerro, al tener sus árboles y su bosque, que es el ecosistema que hay en las partes altas del cerro, de las montañas, esta vegetación es la que llama a las nubes. Entonces el cuerpo de agua, sin el cerro, no se entiende. ¿Cómo es posible que hace tantos, hace miles de años, los pueblos mesoamericanos lo entendían mejor que lo que, como lo estamos entendiendo nosotros ahora, tantos años después y tantos métodos científicos después, y seguimos sin comprender lo que ellos comprendieron hace tanto tiempo. Y entonces el altépetl que concebía estos tres elementos para formarse, el cerro, el cuerpo de agua y el asentamiento humano, entendía que obviamente ellos no iban a cultivar en el bosque, en la parte más alta. Ellos ahí tenían que conservarlo, y a esto le podemos llamar primera naturaleza. Esa naturaleza que es necesario conservar intacta, porque es donde se conserva la biodiversidad. Es la casa de la fauna, es la casa de la flora, es donde se dan estas cadenas trópicas, es donde ellos necesitan que nosotros respetemos su hábitat. Hay una segunda naturaleza, y estos son conceptos marxistas, digamos, pero los tomo porque nos sirven bastante para entender que esta segunda naturaleza, entonces son lugares donde nosotros podemos producir, podemos cultivar, podemos pescar, podemos cazar, pero que no toda la naturaleza puede ser productiva para el ser humano, porque entonces rompemos las cadenas tróficas y rompemos este equilibrio ambiental. En esa segunda naturaleza, ellos entendían que obviamente la zona del cerro no era tan viable para hacer sus cultivos, y entonces estas personas que vivían del agua, sabían que donde sí podían cultivar con mucha facilidad y con muchos nutrientes producto de los fondos de lacustres y de los canales, era en las márgenes del canal o en los lagos, y entonces formaron las chinampas como un medio de cultivo vanguardista y que aún es de los más productivos. Se dice que Xochimilco producía cosechas cuatro veces por año, cuando actualmente se producen en la agroindustria dos veces por año, o sea, no alcanzan la productividad que tenía Xochimilco hace miles de años. Y entonces empezamos a pensar cómo estos pueblos originarios entendían cómo funcionaba la naturaleza, porque ellos se sentían parte de eso, y la sentían a la naturaleza como una madre que les daba sustento. Y entonces ellos no eran capaces de separarse, ni siquiera de sentirse propietarios, no. Sí, sí formaban unidades territoriales, porque ellos necesitaban un lugar para vivir y un lugar para producir lo que, para satisfacer sus necesidades, y que todo este lugar, bueno, tuviera condiciones de seguridad, ¿no?, que no fueran, este, como violentados por otros grupos sociales, etc. Pero no se concebían propietarios, se concebían parte del altépetl. Y entonces, esta es una cosa muy importante, porque hablando de cómo cambió la cosmovisión y cómo cambió la manera de habitar cuando llegaron los españoles, fue totalmente distinta. Ellos ya no se sintieron parte del territorio, ellos se sintieron propietarios del territorio y con derecho a explotar sus recursos naturales, pero también a esclavizar a las comunidades que vivían aquí. Con esta nueva visión es que empieza a formarse la Ciudad de México. Y entonces se destruye todo lo que había, se destruyen los templos, se destruyen las viviendas, se destruyen los territorios, y a la comunidad originaria, a los pueblos originarios, se les destinan barrios, ¿no?, como, digamos, como barrios cerrados para que ellos no salieran de ahí, ¿no? O sea, se les...